La enseñanza, nos queda menos de una hora de congreso, esto empezó y se terminó, así de sencillo Pero, pero, para ustedes apenas está comenzando la fiesta, amén, porque cosas grandes son las que el Señor va a hacer a través de la vida de ustedes, amén Pues yo lo puedo creer, yo no sé si usted lo puede creer, porque la Biblia dice, si crees verás la gloria de Dios, como dice, si crees verás la gloria de Dios ¿Cuántos jóvenes creen esta tarde que Dios va a hacer cosas grandes con sus vidas? Todo es posible, dijo Jesús, todo es posible para el que cree Muy bien, pues ya el tiempo es corto, pero hemos compartido, nos hemos llenado el corazón con tantas cosas hermosas del Señor Pues me toca ser breve, no pensé, tengo una enseñanza preparada para tres horas, pero ya parece que no la voy a alcanzar a ver completa Voy a hablar siquiera unas dos y media, con eso yo creo que ya es suficiente Y necesito que tenga entonces muy abierto a su entendimiento En Mateo capítulo 5, versículo 13, Mateo capítulo 5, versículo 13, dice así Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea Estas palabras de Jesús, del Evangelio de Mateo Fueron retomadas por el Papa Juan Pablo II En una de sus tantas famosas multitudinarias reuniones con jóvenes Ustedes saben que el Papa se reúne tradicionalmente con los jóvenes Y el Papa, ante un grupo de jóvenes, siempre me ha llamado la atención esas palabras tan bonitas Y dijo, ustedes son la sal y la luz de este mundo Y por supuesto que lo son, los jóvenes lo son Son la sal y la luz de este mundo Y hay que entender entonces qué era lo que estaba diciendo el Papa Y qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo a nosotros Cuando dice, son la sal y la luz de este mundo ¿Cuáles son los oficios propios de la época? Y pues hasta el día de hoy siguen siendo oficios De estas dos partes, de la sal y de la luz En primer lugar entonces, está el oficio de la sal El oficio de la sal, podríamos dividirlo en dos partes El primer oficio de la sal es conservar Deben saber ustedes que los mares no se descomponen porque tienen sal Y también tiene ese oficio de conservar A veces cuando las personas hace tiempo no tenían No podían guardar los alimentos en neveras porque no habían Entonces usaban la sal y tomaban la carne y le aplicaban sal La revolvían para que esa sal detuviera el proceso normal de descomposición Descomposición, entonces la sal evita la descomposición Es precisamente eso lo que estaba viendo el Papa Ve un mundo en proceso de descomposición Parece que tenemos esa tendencia ¿Y por qué tenemos la tendencia a descomponernos? Tenemos esa tendencia porque dentro del ser humano El pecado, el que les hablaban en la primera enseñanza El pecado que nace en nosotros La inclinación natural a lo malo Por el pecado, por el pecado Tenemos esa inclinación natural a lo malo Que no se sienta mal porque usted se sienta inclinado No esté mal porque se sienta inclinado a hacerlo malo Porque eso es algo normal, eso es algo común Lo experimentó el apóstol Pablo y decía No hago el bien que quiero y el mal que no quiero hacer Ese sí lo hago Él sentía esa inclinación, esa fuerza Que hay dentro de nosotros Una ley que está dentro de nuestros miembros Entonces cuando el mundo no tiene a Dios Lo que hace es tender a dejarse dominar por esos instintos Se deja dominar por las pasiones, por las venganzas Por las envidias, por la rivalidad, por las discordias Por los chismes, por todo el libertinaje Se deja gobernar de todo Eso es lo que sucede El hombre naturalmente, mire mi joven El hombre naturalmente dentro de sí Tiene esa inclinación ¿Ustedes han sentido esa inclinación a la maldad o no? O ustedes son diferentes al resto de las personas Porque el rey David decía Mira que en la culpa nací, pecador me consiguió mi madre El rey David confesaba que él había nacido Ya con ese problema, esa inclinación a la maldad Y eso es algo común Pero ahora, ¿qué sucede cuando llega Dios a nuestro corazón? Entonces dice que la carne lucha contra el espíritu Y el espíritu lucha contra la carne ¿De dónde vienen todos los impulsos naturales Que llevan el mundo a la descomposición? ¿Vienen de dónde? Vienen de la carne, de la carne Pero llega el espíritu a nosotros Y el espíritu, entonces lo que hace es que lucha Nos da la fuerza para luchar contra esos deseos Ahora, un joven que recibe a Dios en su corazón Joven que recibe a Dios en su corazón Es un joven que lucha contra sus impulsos Y lucha contra sus instintos Y ese joven se convierte en sal de la tierra Ese joven empieza a impregnar a su alrededor Entonces vamos a pensar que yo recibo esa gracia Yo me convierto en sal y estoy aquí Pero resulta que la sal tiene ese otro oficio La sal tiene el oficio no solamente de conservar Sino de dar sabor Entonces si yo estoy aquí y hay sal O sea, estamos hablando de esa palabra de Dios Ya no estás a descomposición reinando en mí Sino que en mí está reinando el poder, el amor de Dios En mí está reinando la fuerza del Espíritu Santo Y yo tengo esa sal en mí Entonces es que lo que hago yo en el lugar Donde me planta el Señor, donde me pone el Señor Lo que yo hago es empezar a disolverme En todas las personas que me rodean Y yo empiezo a predicar Y yo empiezo a anunciar Y yo empiezo a dar testimonio De lo que hace Cristo en mi vida Como lo veíamos esta mañana Con estos jóvenes que dan testimonio Y entonces el Señor Y yo lo anuncio, yo traigo y yo llevo Porque esa sal se va impregnando Cuando yo me impregno a otro Escúcheme Cuando me impregno a otro ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy salvando de la descomposición ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy salvando de la descomposición Cuando usted le dice a un joven Mire joven Es que Jesús lo ama Es que Jesús lo quiere Es que Jesús ha dado la vida por usted Y ese joven se siente impactado Y dice Sí, yo recibo a Jesús En ese momento Tú estás salvando a ese joven De que el mundo lo lleve a la descomposición Somos jóvenes La esperanza de este mundo Somos la esperanza de este mundo Se esperaba que ustedes fueran La peor generación de todas Porque en el orden que viene la descomposición Nos mirábamos a nuestros padres Y decíamos Estuvieron mal Luego nos mirábamos a nosotros Y decimos Estuvimos mucho más mal Y la generación que sigue Que son ustedes ¿Qué podíamos esperar de ustedes? Pero Ha venido el Señor Y ha dicho Ah, ah Ustedes consideraron Que esa generación Iba a ser una generación perdida Pero el Señor Ha cambiado Los planes de los hombres Y ha frustrado Los planes del enemigo De la generación Que se creía Que iba a ser Una generación perdida Dios va a levantar Y está levantando Una generación De vencedores De victoriosos De hombres capaces De cambiar el mundo Porque donde abundó el pecado Sobreabunda la gracia Y dígale a su vecino La gracia del Señor Está conmigo Dígale Dígale al del otro lado Y yo todo lo puedo En Cristo Que me da La fortaleza Dígale Y todo lo puedo En Cristo Que me da La fortaleza En primer lugar Entonces es el oficio De la sal Y el oficio De la luz Que es muy similar En este mismo sentido En el que lo estamos hablando La luz Dice ustedes Son la sal Y son la luz De este mundo ¿Qué haríamos Sin luz aquí? Pues no vemos Hacia donde vamos La luz Se manifiesta Para dejar al descubierto Las obras Del enemigo Jesús Cuenta con ustedes Para dejar al descubierto Las obras Del enemigo Ustedes son la sal Y ustedes son la luz ¿Y para qué sirve la luz? Me permite ver Me permite ver con claridad Lo que está sucediendo Me permite ver El lugar donde me estoy moviendo Deja al descubierto Y el joven Es llamado El joven De esta época Esta generación Que el Señor Está levantando Está llamado A dejar al descubierto Las obras del enemigo A anunciar Y a denunciar Sin miedo Sin temor Y mostrarle al mundo Que está equivocado Esa es La misión Que el joven Tiene En este tiempo Bueno Yo prefiero Los aplausos Que los aullidos Denle un aplauso Al Señor Por eso Amigos Siempre El futuro Está en la juventud Por eso Tenemos que cuidar Tanto nuestra juventud Y por eso Hemos hecho Este congreso Porque queremos Cuidarlos Queremos cubrirlos Queremos ayudarles Para que ustedes Entiendan Lo que viene Para sus vidas Para que no le crean Tanto al mundo Y empiecen a creerle Más a Dios Dios tiene grandes planes Con ustedes Y si el joven De esta época Se descompone No vamos a tener Futuro No vamos a tener Una generación De relevo No vamos a tener Una generación Que reciba La encomienda Y necesitamos Que ustedes Lo entiendan Y no le permitan Al enemigo Entrar a sus vidas Y destruirle Entonces muchos Pensarán Vamos a hacer Algo diferente Tal vez algunos Si Tal vez otros No Tal vez unos Si Tal vez otros No La verdad amigo Es que si usted cree Que le va a entregar Su vida a Dios Y no se va a tener Que casar Es difícil Que eso suceda Seguramente va a tener Que casarse también Y tener sus hijos Ah bueno Entonces si le entrego La vida a Dios Que diferente hay Tal vez usted piense No si yo le entrego La vida a Dios Entonces me tengo Que ir de sacerdote De monja O tengo que hacer Lo que hacen los muchachos Tal vez si Tal vez no Sencillamente Tal vez usted llegue A hacer lo mismo Que va a hacer Hasta el día de hoy Lo mismo que tiene Pensado hacer Entonces ¿Cuál es la diferencia Que En todo lo que Nosotros hacemos Y en todas las cosas En las que nosotros Pongamos nuestra atención En eso Nosotros Le vamos a prestar Un servicio A Dios No se trata Muchachos En algunos casos Si Pero no en todos Y yo diría La mayoría No se trata De hacer algo diferente Se trata de hacer Lo mismo En el nombre de Jesús Para la gloria de Dios Y con el único anhelo De que la gloria de Dios De que el reino de Dios Sea establecido En este mundo Aquí ¿Qué veo yo? Veo por supuesto Los líderes De la comunidad María Mediadora Veo los sacerdotes Veo las religiosas Los futuros sacerdotes Las futuras religiosas Pero además de esto Veo los futuros padres De familia Que van a tener Familias ejemplares Y van a educar Sus hijos De una manera ejemplar Y le van a mostrar Al mundo Que no es como ellos dicen Sino como Dios dice Y que los psicólogos Y todas estas personas Que hablaron En contra de la familia Están equivocados Y que el Señor Sigue teniendo La última palabra Sobre la vida De nosotros Eso es lo que vamos a mostrar Que si se puede Vivir en Dios Y que por más inteligente Que se crea el ser humano Todavía Dios Es más sabio Es más poderoso Es más fuerte Y nos muestra Mejores caminos Que a ellos En el nombre de Jesús Diga amén Diga amén Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces tal vez Sea lo mismo Pero no es A los ojos de los hombres Tal vez seas Padre de familia Pero a los ojos Tuyos A los ojos de tu familia Y de todos los que te rodean Tú vas a hacer luz Para ellos Esa es la primera idea Que quiero que tengan clara La segunda idea Que quiero que tengan clara Jóvenes esta tarde Es que cuando Dios Desea hacer algo grande Siempre llama jóvenes Escuche muy bien Lo que les estoy diciendo Escuche Mire aquí Porque yo sé que hay muchos Que están muertos del miedo Y están pensando ¿Será que si la voy a hacer? ¿Será que si la voy a lograr? ¿Será que si voy a ser alguien En la vida? ¿Será que yo voy a ser relevante? Y muchos están llenos de temores ¿Y por qué yo sé esto? Porque primero atendemos jóvenes Todos los días Muestra de eso Son ustedes Pero además Recuerden Que yo también tuve 20 años Como dice la canción Que por supuesto Ustedes no conocen La canción de un anciano Pero Pero jóvenes También tuve Esos mismos temores Lo lograré Podría hacerlo Y seguro Que si había alguien Que tuviera casi Claro en su vida Que no iba a servir para nada Ese Era yo Y contrario a los pronósticos Lo que decían las personas E incluso lo que yo mismo Pensaba Dios manifestó su gloria Entonces sé Lo que les estoy diciendo Escúcheme con su alma Y no se distraiga Mirando celulares Ni a otro lado Quiero que esté Concentrado en esto Cuando Dios Quiere Hacer Algo Grande Siempre en la Biblia Ha hablado Con personas Jóvenes Los ha separado Desde su juventud Se ha manifestado En ellos Desde su juventud Y yo sé Que el Señor En este lugar Tiene lo mejor Lo mejor De lo que Él tiene Está en este lugar Las personas Con el llamado Más grande Con las proyecciones Más grandes Con las bendiciones De Dios Más grandes Los jóvenes Que van a ocupar Los mejores lugares Están en este lugar Porque Dios Los ha separado Porque tiene Cosas grandes Para tu vida Las va a realizar Cuando el mundo Lo vea No lo va a creer Dios me hizo Una promesa A mí O más bien Yo hice un negocio Con Dios Yo hice un negocio Con Dios Yo le dije al Señor Mira Señor Yo te voy a dar Lo mejor de mi vida Yo no me voy a poner A ser tacaño Le voy a entregar A Dios Todo Todo se lo entrego Señor yo te entrego Todo Pero te pido algo Yo creo que Dios Yo creo que Dios Me dijo que sí Estoy convencido Que Dios me dijo que sí Yo le dije Señor Yo te voy a dar Lo mejor de mi vida Pero a cambio Te pido que me des Lo mejor que tú tengas También Y si tú estás hoy En este congreso Y estás recibiendo Toda esta administración Estas palabras Te puedo decir Que tú eres el mejor Que Dios tiene Y por eso Estás en este lugar No eres del montón Díganle a su vecino No, no, no No somos del montón No somos del montón Somos la generación Que va a ser La gran diferencia Eso somos nosotros En el nombre Poderoso De Jesucristo El Señor Así pues que Si piensas Que estoy equivocado Dios siempre Díganle a su hermanito Dios siempre tiene planes Con los que llama Díganle Vamos a poner unos términos Más Nuestros Díganle a su vecino Dios no da puntada Sin dedal Mijo Pero sacúdalo Porque se está durmiendo Sacúdale Dios no da puntada Sin dedal Él lo hace todo Perfecto Él lo hace todo Perfecto Jeremías 29 11 dice Yo sé los planes Que tengo para ustedes Planes para su bienestar Y no para su mal A fin de darles Un futuro lleno De esperanza Yo El Señor Lo afirmo El Señor tiene planes Vamos a mencionar Rápidamente Tenía una meditación Sobre cada uno de estos Pero me di cuenta Ahora que estaba terminando De leer Que es un librito Seguramente lo tendrán Para el próximo congreso De jóvenes Pero Voy a leer Algunos Ejemplos Para que ustedes Entiendan A ver Cuando Dios Quiso Redimir la humanidad No había algo Más grande En ese momento Era el proyecto Más grande de Dios La redención Y cuando Dios Decidió Salvar el mundo Pues lo decidió Desde siempre Pero cuando llegó La hora De hacerlo Él ¿Qué hizo? Buscó Una joven ¿Sabe cómo se llamaba Esa joven o no? María Llamó Una joven Llamó Una joven Entienda eso ¿Y por qué sabemos Que era una joven? Porque en la cultura Judía Esa situación En la que estaba ella De estar desposada Sin llegar a vivir juntos Todavía Y todo esto Nos habla a nosotros De que era una Adolescente Entre 13 14 Tal vez Llegaba a los 15 años Escuche hermano Lo que le estoy diciendo Tal vez Llegaba a los 15 años Y él nos fue a buscar Yo no tengo nada Contra las viejitas Ya bien saben Que las amo Mis viejitas Y tampoco quiero decir Que a través de los otros No va a hacer cosas Por supuesto que sí Pero sí tengo que decir Que a través de los jóvenes Cuando Dios llama jóvenes Querían hacer algo Poderoso Y cuando quiso salvar A la humanidad Llamó a una Adolescente Ella estaba allá En sus oraciones Y viene el ángel Y la de salud Bendita de Dios De salud Y le da Este anuncio Tremendo A una Adolescente La salvación Del mundo Y si seguimos Encontramos Por ejemplo A Josué Josué Un hombre tremendo Nada más y nada menos Que el sucesor De Moisés Y cuando leemos La historia De Josué Nos damos cuenta Que ya Dios Lo llamó Desde su juventud Siendo un joven Josué Le cargaba Todos los utensilios Yo creo que Le llevaba La maleta A Moisés Y allí estaba Josué Allí estaba Josué Allí estaba Todos los días Con el Señor Y quien iba a ser Josué En el futuro Iba a ser Nada más y nada menos Que el sucesor De Moisés Tal vez uno De los puestos Más importantes De la Biblia Cuatro, cinco Resaltan En este tamaño Y tampoco Buscó El anciano ¿A quién buscó? Buscó Al joven Luego viene Josué En Egipto ¿Y cuál era La misión De Josué En Egipto? La misión Era salvar El pueblo De que murieran De hambre Proveer Un lugar El mejor lugar Para que el pueblo Viniera Cultivara Prosperara Se multiplicara Y llevara El pueblo De ser Simplemente Unas doce Hombres Con sus Empleados Y algunas personas Y algunas pertenencias Sus dos hermanos Cuando llegaron A Egipto Eran unos cuantos Se podían contar En un puñado Y cuando salieron De Egipto Hay varias teorías Arrancan en dos millones Y terminan en seis millones Todas las personas Que han hablado Sobre el posible Número De las israelitas Que salieron De Egipto Y esa fue La base De todo Lo que hoy Vemos hoy Como iglesia Y de judaísmo Y del catolicismo Esas personas Y a quien llamó Dios Empezó a manifestarse En sueños Y ahora le hablaba A un joven Un joven Esta mañana Decía Yo soñé Con el Señor Yo vi al Señor Y lo vi Y pensaba yo Ahí está el Señor Hablándole en sueños A un joven Para decirle Quiero hacer Algo grande contigo Quiero hacer Algo maravilloso contigo Ahí estaba José Gloria a Dios Hermanos Ahí estaba José Siendo solamente Un muchacho Y así podemos Seguir diciendo Por ejemplo Jeremías Jeremías Que en tiempo Del reino De Judá Fue conciencia Míreme Que nadie se distraiga Jeremías Fue conciencia Al menos de tres reyes Y fue voz de Dios Profeta de Dios Para llamar A la conversión Y al cambio A muchos reyes En tiempo En que el pueblo Se había vuelto Duro de corazón Y cuando lo llama Quien era Quien era Jeremías Era un joven Otro joven Era Jeremías Tanto que el mismo Le dice al Señor Señor Pero yo soy un muchacho Yo soy joven Y a él El Señor Le tiene que decir Pues yo soy Quien te manda Que tengas valor Y firmeza E irás Y anunciarás Y Dios Desafió A una nación Desafió a reyes Les habló A reyes poderosos Y en nombre Le lo hizo A través De un simple muchacho De un simple joven Dígale a su amigo Al que tiene a su lado Que no te apoque Tu juventud Porque Dios Puede hacer cosas Grandes contigo Díselo por favor No te sientas apocado Porque el Señor Te ha mirado Y hará cosas grandes Contigo Convénzalo por favor Convénzalo No, no, no No hay convencimiento No hay convencimiento Hermanos Yo creo que ya lo tiene convencido Sigamos aquí Después de esto De Jeremías Viene Un hombre Del que se dice Que tiene un ministerio Tan importante Como el de Moisés Moisés Es Tal vez El más importante Para los judíos El personaje Más importante Para el judío Es Moisés Y dicen Los mismos judíos Que tal vez El personaje El segundo personaje En importancia Es Llegó a ser Samuel El profeta Samuel Y cuando ustedes Miran la historia De Samuel Samuel quien era Otro Se dan cuenta Amigo Usted Yo que creo Que Dios Tiene algo Con estos jóvenes Porque Llamar tantos jóvenes Miren Quiso hacer algo grande Y llamó uno Aquí llamó más De mil Que será lo que El Señor Quiere hacer Que se les viene A la cabeza Llamó Llamaba a uno Llamaba a otro Llamaba a otro Para hacer cosas Que lograron Impactar naciones Y lograron Impactar el mundo Que será lo que Dios quiere hacer Con más De mil jóvenes Que ha convocado Lo que Dios Quiere hacer Es un ejército Para cambiar La realidad De la humanidad Amén Dios quiere hacer Un ejército Para cambiar La realidad De la humanidad Aleluya Gloria a Dios Viene Samuel Y después viene El Rey David David El Rey Recuerdan Esta es la que más Me encanta De todas Me hubiera gustado Tener dos horas Para hacer la meditación Correspondiente Pero les prometo Que sobre esto Voy a sacar un libro Que es demasiado Y ustedes lo tienen Que ver Para que se quiten Esa nube De los ojos No puedo No soy capaz Todo lo puedo En aquel Que me fortalece Todo lo puedo A todo Puedo Hacerle Frente Gracias a Cristo Que me da La fortaleza A todo Puedo hacerle frente Ahora Viene el Rey David Y quien era El Rey David Un muchachito Pero el más Pequeño De todos De todos Sus hermanos Era el último El más pequeñito Todos los hermanos Estaban en la casa Llegó el profeta Samuel Llegó el profeta A ungirlo A ungir el Rey Y sabía Que estaba En esa casa Y el papá De David Cuando le dice Mire usted Dentro de sus hijos Tiene un Rey Venga para acá Vamos a mirarlo A ver cuál es Y él presenta Sus hijos Orgullosos Y puso El más cachetón El más grande El mayor Y así Nos fue pasando Pero el profeta No reconocía El poder de Dios En ninguno El espíritu del Señor En ninguno La marca de Dios En ninguno Y de pronto viene Y dice el profeta Y no tienes Otro hijo Si, si Por allá está El muchacho El joven Cuántos años tendría 12, 14 Quién sabe Lo cierto es Que en ese joven Dios fijó Sus ojos Dios fijó Sus ojos Hay muchas características En él Que nos llevarían A entender Por qué Dios Lo eligió Pero no es la charla De hoy Esas las voy a dar En el grupo de jóvenes Las características De David Esas las vamos a ver En el grupo de jóvenes Pero aquí deben saber Que este David Fue otro joven Daniel ¿Quién fue? Otro joven Que creció Al servicio Del Señor Siempre que Dios Quiso hacer cosas grandes Lo hizo de esa manera Estamos hablando De hombres Que han hecho Historia Ahora estábamos Hablando aquí Con cuatro gatos Pero que también Están haciendo historia Porque en las manos Del Señor Los gatos Se vuelven tigres Amén Gloria a Dios Tarda tiempo Tarda tiempo Preparar el corazón De alguien Para su propósito Escuche esto Hermano Porque Ahora usted va a salir De aquí Y va a decir Me hablaron De un propósito De algo tremendo Y yo sé Que usted Aquí De hoy De este lugar Va a salir convencido De que usted No es del montón Eso estoy seguro Estoy seguro Que usted va a salir De aquí Creyendo Que Dios va a hacer Cosas grandes Con usted Pero entonces Llega usted Y sale Y llega Y dice Mínimo me han cambiado A la mamá Por una reina Porque algo tiene que pasar Yo tan importante Porque salimos Con negocio vida Mínimo pues Me han cambiado A la mamá Y el papá Y usted llega Y toque Y sale lo mismo Y el mismo perro Todo igual Bueno y que Y entra usted Mínimo me han cambiado La cama Porque ya deben saber Que yo soy diferente Que yo soy un escogido Por el Señor Un elegido Y llega usted La misma cama Y llega su mamá Y le sirve la comida Y después de la comida Dice Seguro que mi mamá Ya se dio cuenta Que vengo ungido Que yo soy rey Y cuando termina De comer le dice A lavar los platos Mamá Pero yo vengo ungido Dice Ungido A lavar los platos Y entonces Usted dice ¿Y qué pasó? Lo que pasa Es sencillo Míreme Usted va a entender Lo que tiene que hacer Para que las cosas Que se le han anunciado Lleguen a suceder Va a entender Lo que tiene que hacer Esté atento Lo que sucede ¿Por qué Dios Llama a jóvenes? Dios llama a jóvenes Porque pulir Porque perfeccionar Tarda tiempo Dios madura A las personas Lentamente Lentamente En algunos de ustedes Se van a manifestar Cosas hoy Ahora En sus vidas Se están manifestando ¿Saben qué? Yo quería ser Comunidad María Mediadora Desde que empecé A los primeros días Siempre he tenido Este sueño Y empecé Trabaje Y trabaje Y tantas cosas No salieron Tantas cosas No funcionaron Pero finalmente El Señor Me hizo entender Que me había llamado Joven Porque necesitaba Tiempo Para trabajar En mi corazón Jóvenes Ustedes han sido Llamados Para cosas Muy grandes Por eso Fueron llamados A temprana edad Porque el Señor Va a empezar Y está tratando En este momento Con ustedes Los está haciendo Los está puliendo Y a veces A uno le parece Que Dios no está A veces a uno Le parece Que Dios se fue A veces a uno Le parece Que no va a suceder Aquello que se le anunció Pero tenemos Que saber esperar Y saber ponernos En las manos Del Señor Para que Él Vaya haciendo Esa obra En nuestra vida Vaya haciendo Esa obra En nuestra vida Hasta que ese Diamante Quede perfectamente Pulido Tarda tiempo Es importante Que usted entienda Que su llamado Es más relevante Por ser joven Pero que Dios Se va a tardar Su tiempo Llevando a cabo Lo que tiene Planeado Para la vida suya Y que sería Lo que tiene Que hacer el joven El joven Nunca puede olvidar Y nunca puede Dejar la fe Hay un hombre Al que llamamos El padre de la fe El padre de la fe Esperó Contra toda esperanza A Abraham Le fue anunciado Que iba a tener un hijo Y Abraham Estaba esperando Ese hijo Con todo su corazón Soñaba Abraham Todos los días Con ese hijo Y sin embargo Veía como se envejecía Y como se iba Su esperanza Pero él Tenía esperanza Contra toda esperanza Y seguía Y allí estaba El Señor Trabajando en él Enseñándole Puliéndole Haciéndole Una mejor persona Milagro Escuchen El milagro Pero llega Pero llega el tiempo De Dios Pero llega el tiempo De Dios Y solo el hijo De Dios Que espera pacientemente Y hace lo que tiene que hacer Que le voy a anunciar En un momento Ese hijo de Dios Que espera pacientemente Termina viendo Que Dios Hace una obra Allá Y hace una obra Acá en el corazón Por eso el joven Tiene que llenarse De paciencia Porque el Señor Va a hacer grandes cosas Con su vida Pero tarda tiempo Encontrar el diamante Y pulirlo Para que llegue a hacer Algo de lucir Entonces dile A tu vecinito No te desesperes Dios está trabajando En ti No te desesperes Dios está Trabajando En ti Dios está Trabajando En ti ¿Por qué Dios Llama a jóvenes? Escuchen esto hermano Dios Llama a jóvenes Mírame Mírame No te distraigas Ya Dios Llama a jóvenes Los llama Porque los jóvenes Tienen la capacidad De creer Y de soñar Escuchen esto Muchos adultos Cuando yo empecé Mi proceso Se lo digo Porque usted va a encontrar Oposición Cuando empecé Mi proceso De conversión Y empecé A evangelizar Empecé a soñar Con esto Esto fue algo Que nació conmigo Este sueño Nació conmigo Después lo fuimos Llevando a cabo Pero nació conmigo Y cuando empecé A soñar Hablaba con muchas personas Predicadores No estoy hablando Personas del montón Predicadores Y yo les contaba Mis sueños Predicadores Relevantes Lo más importante En la época En la ciudad Y yo les decía Yo quiero hacer esto Y mi sueño Es esto Y estoy luchando Por esto Y que el Señor Haga esto Esto Y sabe que me dijeron Los predicadores Más importantes De la ciudad No se puede Usted está loco Hoy entiendo Por qué Porque ellos Habían sufrido Tantas derrotas En su vida Porque tantas cosas Les habían fracasado Tantas cosas Les habían salido mal Que ellos No podían Ya creer Que el Señor Podía hacer cosas Extraordinarias Ellos no podían Creer Porque tenían herida Su alma Por las caídas Por los fracasos Y por tantas cosas Ellos no conocían El Dios poderoso Como yo no había Sufrido esas derrotas Cuando Dios me dijo Que iba a hacer algo Yo simplemente Pude creer Y esperé Y esperé Y pude ver La gloria De Dios Si algo tienes Que tener cuidado Jóvenes Que nadie venga A decirte Que no se puede Que no eres capaz Que no la vas a hacer Que no la vas a lograr Cuando alguien te diga No vas a poder No vas a ser capaz Le vas a decir Fuera En el nombre de Jesús Le vas a decir Fuera En el nombre de Jesús El joven Puede Creer Escucha No abandones Tus sueños Título de un libro Que estoy lanzando hoy Publicidad No Abandones Tus sueños Siempre sigue Alimentándolos En tu corazón Siempre sigue Soñando Que Dios hará Cosas grandes Contigo Y si tú sabes Esperar con paciencia Cuando alguien te diga ¿Y qué pasó con tus sueños? Tú le dices Vienen en camino Y no tardan Dile Vienen en camino Y no tardan El Señor Está trabajando En ellos El Señor Está puliendo Esa bendición Para entregármela Y hacerme inmensamente feliz Porque el Señor No deja Avergonzado Aquel que confía en Él Aquel que cree en Él Aquel que es capaz De saber Que Dios hace Cosas increíbles Aleluya Gloria a Dios Hermano Tienes un enemigo Que quiere impedir Que Dios haga Esa obra En tu vida Es una realidad De la que tenemos Que hablar muchachos Es una realidad Tienes un enemigo Que quiere impedir Que Dios haga Su obra En tu vida Y te voy a probar Como Dios Como siempre Dios tiene un enemigo Que trata de frustrar Esos planes de Dios Pero poderoso Pero más poderoso Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Esa es la promesa Rápidamente Recordemos Algunos momentos En los que el demonio Intentó Intentó dañar Esos planes de Dios Vamos a pensar En primer lugar En Jesús Cuando Jesús Vino al mundo Usted sabe muy bien Cual era el oficio De Cristo A que venía Jesús Cierto que si Usted sabe claramente Que el venía A salvarnos Que hizo el demonio El demonio Se quedó cruzado Cuando el demonio Sabe que viene alguien Que va a hacer algo Por la humanidad Que le va a poder arrebatar El puede sentir Cuando viene un ungido Del Señor Cuando hay un joven Que se está levantando El demonio Lo puede sentir Y el trata de frustrar Rápidamente Los planes De Dios Y que hizo El demonio Cuando Jesús Llegó Inmediatamente Intentó Matarlo Por medio De Herodes Que fue instrumento Del diablo Ustedes que creen Que era lo que quería Que creen Que era lo que quería El demonio Quería impedir Que Jesús Llegara a cumplir Su meta Así vas a encontrar En la vida tuya Muchos momentos Escúchame Muchos momentos En los que el enemigo Querrá destruirte Y querrá matarte Porque el no quiere Que consigas tus planes De muchas maneras Trabaja el enemigo Claramente Juan 10 10 dice El ladrón viene Solamente para robar Para matar Y para destruir Y Jesús dice Pero yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Puede que el enemigo Tenga victorias En tu vida Pero el Señor Te va a dar la vida Que es la vida Eterna Tú eres un inmortal Delante del Señor Delante del enemigo Tienes que fortalecerte Y no puedes permitir Que el mate tus sueños Tal vez te gane una vez Tal vez te noque una vez Pero dice la Biblia Que puede caer Siete veces Pero siete veces El Señor Volverá a levantarlo Y así parezca Que caímos Que ya no podemos Así el enemigo Logre herirnos El Señor Vendrá Y nos sanará Y nos levantará Y nos dará Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Josué Tenemos entonces A Jesús Luego tenemos A Moisés Que también Intentó El faraón Matarlo En su niñero ¿Recuerdan? Mandó matar Todos los niños Y allí fue donde Moisés De allí viene el nombre Salvado de las aguas Luego vino Jeremías Con el que Al que acosó Con un espíritu De miedo Él se llenó De miedo Y se llenó De temor Y allí fue donde El Señor le dijo Sé valiente Sé valiente Luego vino Josué José perdón Del que estábamos Hablando hace un momento ¿Y cómo fue la vida De Josué? Lo vendieron sus hermanos Intentaron matarlo Y de una manera Y de otra El enemigo Trató de impedir Que Josué Llegara a cumplir El propósito Para el cual Dios lo había creado Pero Josué Perdón Josué Pudo sobreponerse A eso Y su fe No tambaleaba Josué Recibió Josué Recibió Sueños De Dios En que se le Mostraban Que era el más Importante De su familia Se le mostraba A José Cosas grandes Para su vida Pero él no vio Durante toda su vida Sino persecución Persecución Y persecución Pero José Seguía creyendo Y no permitió Que el enemigo Lo destruyera Y no solamente Lo intentaron matar Sus hermanos Ya después Cuando estaba en Egipto Y ese plan de Dios Estaba empezando A desarrollarse Dios El enemigo También trató De destruirlo A través De una atadura De pecado Y viene Esa esposa De Putifar O de Poti No sé si es Poti o Poti No lo leí bien A ver si lo escribí No lo escribí Démoslo Poti Para que no se den Muy fe Y trató De esclavizarlo Porque sabía Que si lo lograba Meter en una situación De impureza De fornicación De adulterio Le iba a quitar El poder de Dios Sobre su vida El enemigo Siempre tratará De destruirte Siempre tratará De destruirte Luego No olviden a David Tal vez lo de David Fue lo más doloroso Su propia familia De su propia familia Se valía el enemigo David Vaya para allá Cuidar ovejas Era el oficio Más peligroso Un poco más adelante El rey David Cuenta Que cuando estaba Cuidando las ovejas Lo atacaban leones Y lo atacaban osos Que clase de padre Manda un hijo A cuidar un rebaño De un león Un chino Un niño pequeño Pequeño Y que clase de padre Lo manda a cuidar Un rebaño De los leones Y de los osos Y no eran Digamos que no estaban lejos Venían Y dice él Muchas veces Tuve que matarlos Con mis propias Manos Su propia familia Lo tenía Anulado Hermano Si algo tienes que entender Esta tarde Es que tienes enemigos Y los tienes que identificar Identifica Tus enemigos Que a veces Se hacen pasar De amigos Escucha lo que le estoy diciendo A veces El enemigo Se disfraza De amigo Y viene ese tan sincero Ese amigo tuyo O ese amigote Y te pone la mano Y te dice Estás yendo por esa comunidad Donde esos bobos Donde esos camandoleros Donde esas personas Que no tienen Y tú empiezas a escucharlo Pero él te palmetea Y te muestra Mira Tiene todo el mundo para ti Aquí tengo droga Aquí tengo alcohol Aquí tengo vicio Aquí tengo libertinaje Y tú empiezas a mirar Y dices Este si es mi amigo Este si es Y viene una muchacha Está yendo por allá Bobita Disfrute la vida Mire ese cuerpote Que usted tiene Cómo lo va a dejar perder Hay que aprovechar eso A fornicarse Dijo Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Identifica Tus verdaderos Enemigos Identificalos ¿A quién estás escuchando? ¿A una chica Que tiene más historias Con todo el mundo Que los hermanos Grimm? ¿Esa es tu consejera Tu amiga Tu amigota? No Jesucristo Es nuestro amigo Nuestro consejero Jesucristo Porque tiene Grandes cosas Para nosotros Ahí es Tienes que Tienes que identificar Muy bien A veces A veces los amigos A veces los amigos Parecen enemigos También tengo que decirlo ¿No? Porque más maluco Que una mamá Le gando desde las 5 En la mañana Que habrá Pero contra todo Pronóstico En el 99% De los casos Te está diciendo La verdad Aunque duele Y si el joven Quiere prosperar Y si el joven Quiere crecer Y si el joven Quiere llegar lejos Tiene que aprender A escuchar A esos Que a veces Nos dicen Eche Va a seguir dejando Todo tirado Toda la vida ¿Y dónde va a llegar usted? En el momento Debe haber sido muy duro Pero ahora Eche Me dio un abrazo Allí Cuando estábamos Allá adentro Y si nos está Maguando el ojo Y me dijo Gracias Willy Y así hermanos El joven Tiene que aprender A tener una comunidad A tener unos líderes Y a escucharlos Esos hermanos Tan hermosos Que el señor Me dio Tuvieron Esa gracia Y escucharon Y hoy estamos aquí Dando testimonio Y se presentan aquí Yo nunca lo esperé Pero nos presentan aquí Como si fuéramos Un ejemplo Y al parecer Algo interesante Hay allí En nosotros Pero todos ustedes Pueden llegar A conquistar Sus sueños Si aprenden A escuchar Hay que aprender A escuchar Muchachos Hay que venir A escuchar La palabra De Dios Y a poner Ese mensaje De la palabra De Dios Por encima De todo Porque allá Es sabiduría A decir Como dijo Pedro Cuando Jesús Sacó esa enseñanza Terrible El que No come Mi carne Y no bebe Mi sangre No tiene Vida eterna Y todos Dijeron Como va Este A darnos A comer Su propio Cuerpo Y todos Se molestaron Tanto Por esa enseñanza Tan difícil Y se fueron Y Jesús El Señor Tal vez tenía Una multitud De cinco mil Escuchándole Y sabe Cuántos quedaron Ese día Todos se fueron No soportaron La enseñanza Quedaron Los doce apóstoles Quedó solo Jesús Y Jesús Que tenía un carácter De la madre Porque todo el mundo Piensa que Jesús Es el que ponen ahí En el misericordioso Así El carácter de Jesús Era Yo creo que me parezco A la madre Teresa Calcuta Al lado de Jesús Jesús se voltea Y le dice ¿Qué? ¿Ustedes también Quieren irse? Así de sencillo Y Pedro dice Señor Tú nos hablas Durito ¿Para qué? Todo hay que decirlo Tampoco entendemos Esa enseñanza Tan complicada Pensaría Pedro Pero dijo Pedro Jesús ¿A dónde iremos? Si solamente Tú Tienes Palabras De vida Eterna Aleluya Dice Solamente Tú Solamente Tú Tienes Palabras De vida Eterna Solamente Tú Jesús Dígale Grítele Jesús Solamente Tú Dile Dile Que se escuche Jesús Solamente Tú Tienes Palabras De vida Eterna Otra Que se escuche Solamente Tú Tienes Palabras De vida Eterna Aleluya Gozo Gozo Aleluya Gozo Que gozo Ya Espera un momento Dios ¿Qué es esto? Uy no No voy a aguantar Gozo ¿Será que si me voy a morir Siempre voy? Bueno Vamos a leer Este salmo Para terminar No No, no, no El salmo Tiene 15 puntos Y cada punto Es tan largo Como los 5 Que acabo de predicar Desde las 4 y media De la tarde Entonces no hay problema Muy bien Escuche bien esto Este es mi salmo Le voy a compartir esto Este es el salmo Que más amo De la Biblia El salmo Que más amo Hay varios textos Que yo los leo Y casi que no puedo Contener el llanto Porque es que son Tan poderosos Tan poderosos Esos salmos Tan poderosos Esos textos Y este Un día Empezó a ser El más poderoso Para mí El más amado Porque un día Estaba en Bogotá Fui a uno De los retiros Y fueron los primeros Retiros Tal vez el primero Que hicimos en Bogotá Y vino un señor Cuando terminó El retiro Él se me acercó Había participado Del seminario Creo que virtual Algo así Y se me acercó Este señor Con un pergaminito Un pergaminito Pequeñito A mí me han dado Muchos regalos En la vida Muy buenos Muy malucos Algunos me sirvieron Otros no Otros me los tuve que poner Por decencia Usted sabe como son Los regalos Porque la suegra Luego le decía A uno Ay no le gustó Y uno Si, si Y mentiras Que la suegra Por hacerle la maldad A uno Y uno se pone Eso porque Muy bien Se acercó Con el pergaminito Y me lo regaló Y cuando lo abrí Encontré esto Escuche lo que decía Feliz el hombre Que no sigue El consejo De los malvados Ni va por el camino De los pecadores Ni hace causa común Con los que se burlan De Dios Sino que pone Su amor En la ley Del Señor Y en ella Medita Día y noche Ese hombre Es como un árbol Plantado a la orilla Del río Que da fruto A su tiempo Y jamás Se marchitan Sus hojas Todo lo que hace Le sale bien Con los malvados No pasa lo mismo Pues son como paja Que se lleva el viento Por eso los malvados Caerán bajo el juicio De Dios Y no tendrán parte En la comunidad De los justos El Señor cuida El camino De los justos Pero el camino De los malvados Lleva al desastre Gloria a Dios El salmo primero Es el primer salmo Apréndelo de memoria Para que lo atesores En tu corazón Para que lo repitas Y se lo repitas A tus hijos Porque estoy empezando Y empecé La semana Hace 20 días Empecé El estudio bíblico Con mi hijo mayor Ustedes saben Que va a cumplir 7 años Y ya empecé El estudio bíblico Y tomamos un cuadernito Y le pusimos el nombre Estas son las enseñanzas De papi Para que yo sea Un gran hombre Así lo llamamos Y estamos aprendiendo Atesora esta palabra En tu alma Hijo Atesórala En tu alma Guárdala Porque esta palabra Te hará vida eterna Te hará felicidad Esta palabra Será fuerza En los momentos De dificultad Atesora Y guárdala En tu corazón Tres cosas Quiero que guardes De esta palabra Dice Feliz el hombre Que nos sigue El consejo De los malvados Primera cosa Feliz el hombre Que nos sigue El consejo De los malvados Hijito Del alma De un padre Espiritual De esta comunidad Te hablo Apártate Apártate De los malvados Apártate De los malvados Que el Señor Ponga en tu corazón Celo Que el Señor Ponga en tu corazón Ese anhelo Por serle fiel Para que cuando Veas el malvado Huyas de él Porque si huyes Del malvado Te apartas Del malvado Que a veces Parece tu amigo Si te apartas De él Dice el Señor Que tú Llegarás a ser Feliz Pero si sigues Caminando Con el malvado Vas a llegar A ser un pobre Infeliz Y la obra De Dios Se va a echar A perder En la vida Tuya Primera cosa Feliz el hombre Que no sigue El consejo De los malvados Ni va por el camino De los pecadores Aléjate De las compañías Que pueden Pervertir tu alma Aléjate De ellas Tal vez sea Tan difícil Pero yo sé Lo que sientes Y también sé Que se puede Yo sé Lo que sientes Y sé Que se puede Porque lo tuve Que vivir Porque tenía Unos amigotes Con los que Solo consumía Alcohol Con los que Solo vendía Oicio Con los que Solo hablábamos De delincuencia Y eran mis Únicos amigos Era lo único Que yo tenía Porque como mamá Y papá No tenía diálogo Yo me refugié En esa familia En la familia De delincuentes Era mi familia Y yo casi que Puedo decir Que casi que los amaba Y cuando llegó Dios A mi corazón Por eso amo Tanto ese sal Porque tuve que Tomar esa decisión Y apartarme Del camino De los pecadores Porque sabía Que si seguía Con ellos Yo no iba a poder Honrar al Señor Como Él quería Que yo lo honrara Y tomé una decisión Tal vez La decisión más dura De mi vida Incluso llegué A cambiarme De ciudad Para escapar De ellos Pero saben Que sucedió El que dejé Padre y madre Por seguirme a mí Dijo el Señor Yo le daré Cien veces más Y me los dio A ustedes A ustedes A ustedes Santo Santo Y a todos estos hermanos Y es igual Porque se pelea Igual con ellos También O sea No es que te vas A perder Las cosas buenas De la vida También Nos damos duro También Con Titi Con Ney Con todos Se peleado También O sea Eso no Lo vas a extrañar En tu vida No lo vas a extrañar En tu vida El Señor También te va a permitir Vivir cosas maravillosas Con ellos Él te da una nueva familia Esa familia Que tú vas a A disfrutar Con toda tu alma Y la tercera cosa Hermanos La tercera cosa Dice Ni hace Causa común Con los que se burlan De Dios No te avergüences De tu fe Y no escondas Tu fe Habla de Cristo Y cuando alguien Hable mal De tu fe De Cristo Cuando alguien Hable mal De Dios No hagas Causa común De Él Reconoce Al Señor De pie y delante De los hombres Y no te avergüences Porque dice el Señor Que si das testimonio De Él Delante de los hombres Él Dará testimonio De ti Delante del Padre Que está En el cielo Amén Si haces Esas tres cosas Esto Es lo que va a pasar En tu vida Si haces Esas tres cosas Esto Va a pasar En tu vida Esta es la promesa Y ahora si De verdad Terminé Ese hombre Es como un árbol Plantado A la orilla Del río Escúchalo Es hermoso Deja que llegue A tu alma Ese hombre Esa niña Ese joven Es como un árbol Plantado A la orilla Del río Que da fruto A su tiempo Y jamás Se marchitan Sus hojas Todo lo que hace Le sale Bien Hijo Si te preocupas Porque tal vez No vayas a dar fruto El Señor dice Que si ocupas Tu vida En esas tres cosas Él se encargará Que a su debido tiempo Prosperes A su debido tiempo Tengas tus hijos A su debido tiempo Tengas tu ingreso A la universidad A su debido tiempo Tengas el fruto Que tanto has soñado Y tanto has anhelado Él te garantiza Que ese fruto Lo darás En el tiempo Que está Marcado Por Dios Desde antes De formarte En el vientre De tu madre Ya te conocía Y te había destinado Y ahí tengo propósito Para ti Dice el Señor Aleluya Aleluya Ese es el camino Que a nosotros Nos espera Vamos a dar fruto Y fruto abundante Dígale a su vecinito Organízate Porque vas a dar fruto Acomódate Dile Prepárate Debes estar listo Porque vas a dar fruto A su tiempo El Señor Dígale El Señor Te lo ha prometido El Señor Lo ha dicho Y darás fruto Y lo darás En abundancia Amén Pase de pies Pase de pies ¡Gloria!